El día de hoy estaremos visitando un misterioso lugar ubicado en uno de los extremos del municipio de Yagualica, Hidalgo, México, en donde los pobladores descubrieron algunas pirámides y vestigios arqueológicos correspondientes al periodo postclásico debajo de sus tierras. Y esto es Yagualica, Hidalgo y sus pirámides. Hoy amigos, ¿cómo están? El estado de Hidalgo nos ofrece 84 municipios y el día de hoy hemos venido a visitar el hermoso municipio de Yagualica o Ayagualica como antes se le conocía, que el significado de su nombre es lugar rodeado de agua o casa de niebla. Amigos, nos encontramos muy emocionados porque vamos a visitar algunas pirámides, vamos a conocer un poquito de la cultura de los huastecos para que ustedes vengan a conocer con nosotros las piezas arqueológicas que se encontraron o se descubrieron en este municipio. De verdad que Yagualica tiene cosas muy, pero muy interesantes. Allá arriba, amigos, se encuentra un centro ceremonial en donde las personas que se dedican a hacer curaciones, brujería, trabajos, pueden ir a ofrendar algunos camales, pan y pues trabajo de ellos, ¿no? Ya ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Aquí vemos una capillita y pues esta es la entrada que nos llevará hacia nuestro destino, hacia el bonito municipio de Yagualica o Ayagualica, Hidalgo. Acompáñenme que este video estará muy, pero muy interesante. Amigos, aquí es en donde comienza nuestra aventura. Estamos con nuestros buenos amigos de Jaltocán, Hidalgo y con nuestra amiga de este municipio, tan bonito municipio de Yagualica. Estamos caminando hacia unas pirámides. Ahorita les estaremos comentando un poco más sobre esas pirámides, qué cultura predominaba en este municipio y pues acompáñenos a este recorrido que estará muy, pero muy interesante. Amigos, prácticamente Yagualica se encuentra en lo que es un cerrito. En la parte de atrás se ven dos cerros muy, pero muy preciosos, amigos. Es el cerro de San Francisco en Guasalingo, el cerro del Niño Dormido en Ixcatlán o en Tete Ixta. Ustedes pueden observar que también está el cerrito de las antenas, muy bonitos. Y qué bonita vista se percibe desde este espacio. Ya estamos por llegar a lo que son las pirámides y vean lo interesante de este lugar es que encontramos muchas piedritas. Está bien curioso eso, amigos, de llegar y comenzar a ver varias piedritas en diferentes puntos. Este es un potrero. Amigos, este asentamiento surgió en la época prehispánica, en el periodo postclásico. Es interesante ver cómo llegan los huastecos a este lugar. Ver cómo eligieron la meseta de Yagualica. En este lugar se caracteriza mucho de tener algunos monitos de piedra, de caliza, piedra volcánica. Ahorita les estaré mostrando a cada uno de ustedes con qué nos encontraremos. Yo creo que ustedes también se van a sorprender. A lo mejor ustedes no conocían que había lugares con este tipo de vestigios arqueológicos. Vean, es lo que les menciono, les vuelvo a repetir, como es que hay demasiadas piedritas en este lugar. La gente de antes de esa cultura, pues se basaba en eso, en hacer dioses de piedra, piedra volcánica o caliza. Está interesante eso, ¿no? Si ustedes conocen más sobre la historia de la huasteca y de Alguense, déjennos en los comentarios. Lo más curioso es encontrarnos piezas o vestigios arqueológicos como se les conoce en este lugar. Ustedes pueden observar cómo es que cada una de las figuras no cuenta con lo que es la cabeza. Observamos que esa figura es como una persona agarrando algo. Es interesante, ¿eh? Ver cómo no cuenta con la cabeza. En Yagualica, en varios terrenos, estos pobladores comentan, relatan que se han encontrado figuras de piedra. Hay una figura que más le da realce a este municipio. Es la figura llamada Tepoli o Falo. Es la que, pues, estaba en este lugar. Se le conocía como Dios de la Fertilidad. Pero, al parecer, algunas personas entraron y se llevaron esa pieza tan valiosa, amigos. Y es triste no contar con esa pieza actualmente. Si ustedes vieran al Museo de Yagualica, podrán encontrar algunas piezas del periodo posclásico. Ahí se las muestran de lunes a viernes. Está abierto el museo. Ahí si ustedes quieren darse la vuelta. Cada uno de ustedes podrá observar las figuritas que las personas han ido sacando de sus terrenos. Porque sí les comento que las personas han querido hacer su casa o que escarbar. Y siempre, siempre se encuentran debajo de la tierra algún monito, algún metate o algo del periodo posclásico de nuestros antepasados. Vean nada más lo curioso y bonita historia que nos ofrece el agua seca hidalguense. Amigos, otro dato muy, pero muy curioso es que cuando llegaron los españoles a estas tierras, pues llegaron a evangelizar el municipio de Yagualica, Huejutla y otros municipios. Y muchas personas cuentan que es por eso que estos dioses o estas figuras perdieron las cabezas. Y ustedes, ¿qué piensan? Dejen todo ahí en los comentarios. En la parte de atrás observamos algunas pirámides. Vean, esta está mediana. Este lado hay una un poco más chica. Se viene impresionante este lugar, muy misterioso. Y vamos a seguir recorriendo para que ustedes conozcan más de este precioso lugar. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre esas pirámides o montículos de piedra? Bueno, pues algo interesante, compa. Y así que, pues como en otras culturas, también, obviamente, cada pirámide es la tumba de alguien influyente, ¿no? En la región. Aquí está enterrado alguien que, pues es importante, ¿no? Para la cultura de la Huasteca. Y así que sería curioso investigar, ¿no? Para saber más información de este lugar. Nosotros solo vinimos a explorar. Sí, sí, sí. Y tú, compa, ¿qué opinas de este lugar? La neta está muy bonito. Y invito a la gente para que venga aquí a visitar Yagualica en Semana Santa, en Carnaval. Seguimos caminando y observamos algunas otras pirámides. ¿Y qué te parece este lugar? La verdad, muy bonito. Demasiado bonito. Está muy bonito, ¿eh? Como para venir a acamparar y así. Esta es la pirámide que está más gigante de todas las que podemos observar en este lugar. Pues hay una creencia. Y pues yo creo que eso sí es verdad. Ya que en Egipto podemos encontrar algunas pirámides de los faraones que los enterraban. Los faraones pensaban que iban a seguir en otra vida. Y por eso es que los enterraban en unas pirámides con sus pertenencias. Vamos a subir a esta pirámide. Yo creo que aquí ha de haber personas o una persona importante enterrada con alguna pertenencia, ¿no? A lo mejor no es oro, pero sí con algunas pertenencias valiosas para esa persona. De este lado se ve que pues intentaron hacer algunos muros. Vean cómo está toda la piedra amontonada de ese lado. Acá se ve un poco más claro. Vean nada más cómo es que pues tratan de hacer algunos muros. Algo que caracteriza a Yagualica es un juego muy interesante, el juego de pelota. Por ahí les estaré dejando una imagen para que ustedes se den a la idea. Me imagino que tal vez en este espacio podían practicar esas personas o niños el juego de pelota que caracterizaba a este bonito lugar. Es impresionante ver demasiadas piedras amontonadas. Pensar de dónde las personas las traían. Posiblemente sea de un río que está de aquel lado. Las personas me imagino que entre varias acarreaban esas piedras y pues las amontonaban en ese lugar. Está interesante esto. Esto es Yagualica. Y espero que sí les haya gustado este video. Ahí está el Cerrito del Niño Dormido, el Cerro de Guasalingo en San Francisco, el Cerro de las Antenas, de aquel lado del Cerro de San Juan. En la parte de atrás logramos apreciar el Cerro de la Aguja en Calnali y también podemos observar algunos otros cerros. Por eso yo creo que como dice nuestro amigo, con esa intención quiero ir a este lugar para poder apreciar los cerros que rodean esta mesa. Amigos, espero que les haya gustado demasiado este video, que hayan disfrutado con nosotros de esta exploración por las ruinas arqueológicas del municipio de Yagualica, Hidalgo. Quiero enviarles saludos a mis buenos amigos, a mi amiga Xochiazi, a mi amiga Daisy de la secundaria Mexicas, a Zahid Hacer, a Jesús Gamaliel de Guasalingo, a Chicuchis, Ávila, Lili Martínez, Jose, Iris Nicol, a Dinea Irán y al compa Tabasco. Un fuerte abrazo a mi amiga La Chaparrita de Oro, locutora de este municipio. ¿Algo que quieran decirle a toda esa gente que nos está viendo? Que visiten Yagualica en Semana Santa y en Carnaval. Que visiten las pirámides de Yagualica. Que se informen de estos lugares, está muy interesante. Ya saben amigos, dejen su bonito like. Y vámonos bien. ¡Besios! 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 ¡Besios!